Hoy queremos explorar por qué el rey de Inglaterra utiliza siempre en sus cartas credenciales, en su título, la palabra defensor de la fe. Y la siguiente pregunta que nos queremos hacer es ¿de cuál fe? ¿Cuál es la fe que se encarga el rey de Inglaterra de proteger? Porque es que muchas veces han cambiado los nombres en estos títulos de credenciales de los reyes. Cambian los reinos, cambian los nombres. Ya no se dice Gran Bretaña, sino se dice el Reino Unido. Y ahora se llama es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Lo único que no ha cambiado en los últimos años es el de defensor de la fe. Es algo muy importante y es tan importante que el primer juramento que hace el nuevo rey recién asciende a la corona de Inglaterra tiene que ver con la fe. Y esos son entonces los temas que queremos hoy preocuparnos. Porque estas son las credenciales que usaba la reina Isabel II. Firmaba arriba Elizabeth R. Regina, Regina y tenía siempre su credencial defensora de la fe. Remontémonos un poco a la historia europea para entender cuál es la razón y la importancia que aún tiene para Inglaterra el que tenga el título de defensor de la fe. El tema se remonta un poco desde la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando Roma desvanece en la importancia del Imperio Romano y la importancia pasa a estar en el Imperio Romano de Oriente. Y en ese Imperio Romano de Oriente sí existe esa unión entre iglesia y Estado. Y luego, por lo tanto, tenemos una cobertura y una protección especial para el jefe de la iglesia. No pasa lo mismo del otro lado. En la iglesia de Oriente, el Papa ha quedado suelto. El Papa ha quedado en unos territorios y que no sabe de quién son, que poco a poco se van a ir transformando, pero el Papa no tiene protección. Los Papas se convierten en unos grandes jugadores políticos, como si fueran unos jefes de Estado, que empiezan a comprar alianzas. Los reyes necesitaban al Papa porque en la medida en que los reyes tuvieran la legitimidad que ofrece el Papa, que ofrece la iglesia, el aval de la iglesia, pues tenía unas condiciones para reinar más seguramente. Y el Papa necesitaba la protección militar de los reyes. Entonces los papas empiezan a comprar títulos, a otorgar títulos a los reyes que les fueran leales y a los que necesitaban. El primero que va a recibir este título es San Esteban en Hungría y lo va a recibir porque ha convertido la población de Hungría al cristianismo cerca del año 1000. Y el Papa Silvestre se lo va a reconocer y lo va a nombrar, le va a otorgar el título de su majestad apostólica. Y ahí pasamos a Francia. Francia es bien sabida la inmensa, estrecha relación que ha tenido siempre entre el papado y Francia. Tan estrecha que siempre se ha dicho que la hija consentida del Papa es Francia. Entonces siempre se ha establecido esa relación especial. Y entonces en épocas del rey Carlos VI le van a otorgar al rey el título de su majestad cristianísima. Y eso le va a dar una dimensión superior que le permite poder enfrentar a sus enemigos con ese aval que tiene desde Roma. Y después vendrán los españoles, a quienes el Papa Alejandro VI les otorgará el título su católica majestad en cabeza de los primeros que tuvieron este título que fueron los reyes católicos Fernando e Isabel. El tema incluso llega hasta Escocia, donde el Papa Julio II le va a otorgar al rey Jacobo IV de Escocia el título de protector y defensor de la fe cristiana. Es decir, cuando estamos iniciando el siglo XVI, todos los reyes importantes de Europa tenían un título otorgado por Roma. Solamente había uno que no lo tenía, que era nuestro querido Enrique VIII. Y a Enrique, que quería ser un gran jugador en el continente europeo y Enrique, que quería ser impositivo sobre Escocia, siente que a su cuñado Jacobo IV, a quien acabamos de mencionar, sí le han otorgado un título y en cambio el único rey importante que pretende ser un jugador en la política internacional en el continente europeo por primera vez, porque Europa había tenido, perdón, Inglaterra había tenido un Brexit desde mucho antes. Es decir, estaba totalmente retirada y aislada de la política europea. Y Enrique VIII encuentra una oportunidad perfecta para acercarse al Papa. Primero, tiene su brazo derecho, que es el Cardenal Wolsey, y Wolsey le va a empezar a mostrar las oportunidades que tiene. Segundo, Enrique VIII es un devoto católico, un devoto de fe, pero además de conocimiento. Enrique ha sido educado por los mejores. Enrique ha tenido de profesores a Erasmo de Rotterdam, a Tomás Moro, que le han enseñado la teología de la iglesia católica, de la iglesia cristiana en ese momento. Y por lo tanto, se atreve en ese momento a enfrentarse en el año 1517 a las tesis de Martín Lutero. Que es el que sale y crea, o a partir de ese momento, nace toda una corriente o varias corrientes protestantes en todo el continente europeo. Y el trabajo de Enrique VIII es escribir este libro. Este libro que se conoce como La Defensa de los Siete Sacramentos, que fue escrito en 1521, y todo parece indicar que fue escrito por él. Es decir, Enrique era una persona muy devota de la iglesia, de la iglesia de Roma, y en segundo lugar, era una persona muy estructurada, y conoce el tema, y tiene unas bases teológicas importantes que le permite poder escribir este texto. Se lo dedica al Papa, al Papa León X, y el Papa León X se lo va a contestar con un documento valiosísimo para la iglesia, y le va a decir, a partir de este momento, le voy a otorgar al rey de Inglaterra el título que aparece en este monograma de Fidei Defensore, FD, Defensor de la Fe, Defensor de la Fe. Es el título entonces que se va a ganar, y eso era Enrique porque esas eran las credenciales que le permitía sentarse en ese momento con los reyes de España, con los reyes de Francia, con los reyes y otros reyes en Europa, y sobre todo con su vecino, Escocia, donde tiene su cuñado, Jacobo IV, que ya estamos al mismo nivel. Y Enrique va a utilizar siempre ese título, Defensor de la Fe, Defensor de la Fe, en todo. Impone la costumbre de usar el título Defensor de la Fe. Sus monedas dicen siempre Defensor de la Fe. Y es, contrario a lo que mucha gente siempre cree, es el mayor devoto. Enrique VIII muere con un crucifijo en la mano. Enrique es el mayor devoto de la iglesia de Roma. Tiene unos problemas con Roma. Es que quiere separarse, y en Roma a todo aquel rey que quiere separarse, la iglesia le otorga el divorcio. Pero cuando llega Enrique VIII con sus papeles a la ventanilla de divorcios en Roma, el rey, el papa le dice que no. Por la sencilla razón de que es que su mujer, la que se quiere separar, es Catalina de Aragón, que es nada más y nada menos que la tía del emperador Carlos V. Y el papa dice, yo en ese problema, si no me quiero meter, yo no quiero pelear con el emperador. El papa se lava las manos, se inventa toda clase de argumentos para dilatar el tema. Toda clase de cosas suceden en ese momento. Y Enrique se da cuenta que su divorcio no está andando por el camino que él quiere y él ya está locamente enamorado de Ana Bolena. Entonces tiene que inventarse algo diferente. Y lo que se va a inventar entonces en ese momento es que se va a declarar jefe de la iglesia en Inglaterra. No jefe de la iglesia de Inglaterra, porque no hay una iglesia de Inglaterra en ese momento. Esa vendrá mucho tiempo después. En este momento simplemente le va a recordar al papa que tradicionalmente la historia de Inglaterra, el jefe de la iglesia es y ha sido siempre el rey. Cosa que no sucedía en los otros estados, aunque cuando los franceses a veces peleaban por el tema y en algunos principados del imperio romano también se peleaba por el tema. Había siempre una disputa entre la corona y la iglesia por ver sobre todo quién nombraba a los homicidios. Enrique no es que se nombre. Enrique le recuerda al papa que él es el jefe y se impone como jefe y dice yo como jefe voy a hacer que me otorguen mi divorcio. Y efectivamente eso es lo que hace. El papa en ese momento, el papa Pablo III, entra en cólera y le quita el título de defensor de la fe. Y se lo va a otorgar entonces al sobrino de Enrique VIII, que es Jacobo V, hijo de Jacobo IV, que es el que va a tener el título de defensor de la fe a partir de este momento. Enrique VIII queda molesto. Que le quiten a uno un título desde Roma es algo muy molesto para él. Empieza a hacer toda clase de artimañas con su equipo principal, que son los cuatro Tomases. Tomás Moro, Tomás Wolsey y Tomás Cromwell. Los tres fracasan en sus diferentes gestiones y a los tres los va a decapitar. Simplemente, perdona, Wolsey es el único que no. Wolsey muere en camino a ser decapitado. Pero Cromwell y Tomás Moro van a morir decapitado. Y tenemos un cuarto Tomás, que es el que va a aparecer en este momento como arzobispo de Canterbury, que es el que le dice le tengo la solución. La solución es muy sencilla. Ya antes, estamos en 1543. Antes, en 1531, la manera en que Enrique se afianza en la corona como jefe de en la iglesia, como jefe de la iglesia en Inglaterra, era mediante la sumisión del parlamento y mediante la sumisión del clero. Y entonces Tomás Cromwell lo que le dice es vámonos juntos al parlamento en 1543 y le vamos a pedir al parlamento que lo vuelva jefe de la iglesia. Es decir, que el título de defensor de la fe que antes le daba el papa, ahora se lo va a dar el parlamento. Y se queda con ese título. Y de aquí en adelante, entonces, empieza un tema muy difícil sobre quién debe usar o quién no debe usar. Enrique muere, como les dije, Enrique muere muy fervoroso de su iglesia de Roma, siendo él el jefe de la iglesia de Roma en Londres. La iglesia anglicana aún no existe. El protestantismo está naciendo con diferentes versiones en Londres, con diferentes versiones en Escocia y con una y con una profunda fe católica en el territorio. Sus hijos, sus tres hijos que son reyes, Eduardo VI, deciden no usarlo. María I, que es hija de Catalina de Aragón, ella sí lo va a usar. Ella sí se lo pone el título porque ella era fervorosamente católica, casada con Felipe II, rey de España. Luego, por lo tanto, el título era muy importante para ella. Isabel no se lo pone. Isabel es la última de los Tudor. Y pasamos a los Estuardo, Jacobo I tampoco lo va a usar, el primero de ellos, ni ninguno de los dos Carlos, ni Carlos I, ni Carlos II. Jacobo II trata de usarlo, pero las presiones que tiene son altas desde el lado de Roma. Porque si lo usa el título es defensor de la fe, pero el título que le dio el Papa y resulta que no quiere entrar entonces en conflicto con el título que le dio el Parlamento Británico de ser defensor de otra fe. Tema complejo. Bueno, seguimos después de Jacobo destituido, la reina Ana tampoco la va a utilizar hasta que van a llegar los alemanes. Llega el primero, Jorge I, Jorge II lo usan. Jorge III tiene esta lindísima moneda como un César. Jorge III, el importante, que es el que es rey de Inglaterra cuando se pierden las colonias americanas. Jorge III sí lo usa y tiene claridad de por qué lo usa, porque es que estos los janoverianos son adicionalmente príncipes alemanes janoverianos y por lo tanto el título les representa una gran adición a sus credenciales. La reina Victoria también lo va a utilizar y de ahí en adelante todos han utilizado ese título. Hasta que llegamos a nuestras épocas de la reina Isabel, cuyas todas monedas, todas sus monedas estaban siempre marcadas. Elisabeth II, Deigra, Regina, Figdef. Isabel II, reina por la gracia de Dios y defensora de la fe. Entonces es la razón por la cual el título se heredó y siempre se mantuvo de esa manera. Pero el título está ahí porque lo puso el Papa para defender una religión que hoy llamaríamos católica. Pero después, en la medida en que Enrique se abre de la iglesia católica y que poco a poco Inglaterra va evolucionando religiosamente y va conformando con el paso de los años una nueva religión, el parlamento le había otorgado una licencia para que fuera defensor de esa nueva fe. Es decir, hoy estamos defendiendo esa nueva fe, la fe de la iglesia anglicana. Pero entonces nos tenemos que preguntar es y las otras fes, porque es que lo que siempre hemos visto en Inglaterra es que Inglaterra eran cuatro territorios con tres religiones. Inglaterra y Gales, que para todos los efectos, porque Gales nunca fue un reino. Inglaterra y Gales era uno, que era con la iglesia anglicana, Escocia dos, con la iglesia protestante, que hoy llamaríamos episcopal y tercero, Irlanda del Norte o Irlanda en ese momento, Irlanda completa, que era católica. Para lo cual tuvieron que buscarse otra serie de maneras de sacar a los católicos de Irlanda y sembrar, implantar una religión diferente a la religión predominante. Hoy en día, ¿cuál es la situación religiosa en estos territorios? Todo lo que vemos aquí azul es protestante. Es decir, Inglaterra, los territorios ingleses, el antiguo Inglaterra anglosajona más Gales son absoluta y predominantemente protestantes. En Inglaterra hay un par de centros urbanos muy importantes en materia de católicismo. Uno de esos es Liverpool, la gran ciudad, una de las cuatro o cinco ciudades más importantes de Inglaterra, es católica. Y lo mismo algunas zonas en Escocia que lo que tenían son grandes migraciones de irlandeses en su momento que sembraron la religión católica. Pero si vemos el mapa de la izquierda, tenemos Escocia, perdón, Irlanda y el mapa de Irlanda es muy claro lo que hay. La parte norte es protestante y la parte azul es una parte, la parte abajo es una parte roja que es totalmente católica. Y la parte norte es azul porque se dedicaron, especialmente Jacobo primero, en los primeros estuardo, se dedicaron a sembrar lo que se llamaron las plantaciones de Ulster, a llevar unos protestantes y sentarlos a vivir allá, ofrecerles incentivos para que se estableciera la nueva religión en ese territorio. Se establecieron en el norte y eso termina que a principios del siglo XX termina Irlanda dividida en dos Irlandas. Irlanda del Norte e Irlanda, Irlanda de la República de Irlanda, siendo la República Católica y el norte de Irlanda protestante. Eso no solucionó los problemas protestantes, los problemas religiosos en Inglaterra. La lucha religiosa en Inglaterra se mantuvo, es más, se mantiene todavía. Esa lucha religiosa sigue en estos territorios porque tenemos una gran variedad de religiones. O bueno, mejor, tenemos dos religiones, pero que están muy divididas en este momento. Entonces, si volvemos al mapa, el mapa que nosotros tenemos de Escocia, en Escocia, el mapa es presbiteriano, que es la religión de Escocia, que es diferente a la religión americana. Y tenemos unas zonas muy pequeñas católicas que básicamente fueron invasiones de los irlandeses. Este mismo mapa, un puesto sobre el territorio irlandés, es aún más complejo de entender. Porque tenemos, digamos, alrededor de la zona de Belfast, esa zona es absolutamente protestante y por eso Belfast es la capital. Pero si nos vamos hacia otros lados, hacia arriba, lo que es Derry, London, Derry, esas zonas son católicas. Esas zonas son absolutamente católicas, más todo lo que está en la frontera con el territorio de la República de Irlanda. La gran pregunta entonces que uno se hace es, ¿cuál es la fe que tiene que defender? Cuando tenemos claramente tres religiones, para no hablar de las otras religiones que han llegado durante los últimos años, que especialmente en los años de la reina Isabel II se consolidaron. El Islam, el budismo, muchas otras religiones de Asia, de África, que con la llegada y el cambio fundamental en la composición de la población de Inglaterra, se dio en materia religiosa también. Bien, entonces, el rey es defensor de la fe, eso dice los papeles, y es defensor de cuál fe, de la anglicana, porque empezó siendo de la que hoy llamamos católica y después se transforma en la anglicana. Y el título que le había otorgado el papa, ahora se lo cambiamos para que se lo otorgue el parlamento. Y eso es lo que hace que el primer acto, y es necesariamente el primer acto, que un rey de Inglaterra tiene que hacer mucho antes de su coronación, en el momento de la proclamación, que fue la ceremonia que vimos en días pasados, es ofrecer defensa de la iglesia de Escocia, ofrecer la protección de la iglesia de Escocia. La de la iglesia de Inglaterra no la ofrece, porque esa ya está dada por hecho, porque él es el jefe de la iglesia de Inglaterra. La siguiente pregunta que tienen en este momento los irlandeses y especialmente los católicos, ¿y nosotros qué? Nosotros somos una parte importante en este sitio, y no hay ni siquiera una manera de pensar en un respeto por nuestra religión católica. ¿Cómo puede cambiar eso de aquí en adelante? De una manera grande, de una manera muy diferente. Las cosas que vendrán en Irlanda van a ser buenas o complejas, pero no van a ser fáciles de aquí en adelante. Hemos hablado de esas guerras religiosas que empezaron en el continente europeo después de 1517 y cómo fueron unas luchas sangrientas en muchos sitios, como en la parte de Bohemia o como en la parte francesa. Y esas luchas fueron duras, pero se acabaron. Menos en Inglaterra, donde esas luchas religiosas aún siguen existiendo. Tal vez de lo más bonito que hemos visto en estos días, en las ceremonias fúnebres de la reina Isabel II, es la ceremonia que se presenció ayer en Belfast. Una ceremonia donde el rey de Inglaterra estaba sentado al lado de el primer ministro de Irlanda, el primer ministro de la República de Irlanda, del primer, perdón, del presidente de la República de Irlanda y del primer ministro de Inglaterra y del gobernador de Irlanda del Norte, que es la figura representativa del gobierno de Inglaterra, del gobierno del Reino Unido en el territorio de Irlanda. Y esa misa fue una misa concelebrada por varios obispos protestantes, metodistas, evangélicos, presbiterianos y un obispo católico. Y todos estos se encargaron durante la misa de decir tenemos que buscar la reconciliación, es lo que más hubiera querido la reina Isabel. Y el mensaje era claro para los dos señores que estaban sentados, que tienen una relación, pero que claramente no son afines políticamente, que es el rey de Inglaterra y el presidente de Irlanda. Y el mandato estaba muy claro. Veremos esos desarrollos en los próximos meses, porque con el Brexit esto puede ponerse aún mucho más interesante. ¡Gracias!